buenas con quien hablo hola qué tal algo cuéntame todo bien los niños bien y todo bien todo bien gracias vale a ver voy a explicar una cosa porque yo digo tantas cosas desde anoche estoy que no me creo nada vale aún si llevan el canal de caris como en otros canales desde hace mucho tiempo vale como sabéis porque aún si apoye a caris no quiere decir que esté en contra de marta ella piensa de una forma y marca piensa de otra no hay por qué estar pensando las dos ella no tiene por qué pensar tiene identidad propia no vincula tú no vinculas en ningún momento que el apoyo a cari sea quitarle o restarle el apoyo a marta riesco ni una crítica marta riesco ni nada no 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 vamos a ver yo puedo contigo imagínate defender a caris vale pero luego ya resulta que contigo en algunas cosas no estoy de acuerdo ya es que una cosa no quita la otra es que aún si tiene identidad propia que es lo que intentaba a la noche cuando vi la burrada que estaban haciendo en el canal de diego intentaba explicar pero por supuesto el canal de diego no voy a llamar a un 800 entiendes entonces es lo que quería explicar ahora que el puesto y os estoy oyendo o sea ella apoya a su hermano por supuestísimo porque es su hermano y lo único que quiere es ver feliz vale pero puede no estar de acuerdo con algunas actitudes e incluso de su hermano y hombre claro a ver el hecho de que yo tenga una hermana no significa que la aplauda todo lo que hacen mis hermanos por supuesto efectivamente pues esto es lo mismo ella apoya a caris ella no le habrá parecido bien lo que marca ha dicho caris y ella sigue apoyando a caris es que ya te digo que es que ausi tiene identidad propia es piensa por su cuenta o sea a ella nadie la dice lo que tiene o no tiene que decir entonces por eso me de la noche estoy de verdad super alterada con esto y dirá a la gente y ella porque lo sabe ya lo voy a decir porque es que ya no puedo más porque ya han metido ausi y esto no lo puedo permitir ausi es amiga mía enrique y si yo sé que tú hablas con conocimiento de causa por eso me alegra de marca de que llames tú porque sé que lo que ibas a decir aquí era para zanja un poco el tema claro claro entonces ya te digo que ayer a diego no iba a hablar a diego le ha hablado por whatsapp no lo leerá pero bueno ahí está ahí queda y lo que no quiero es que dejen en el aire como que como se dejó anoche como que aún si es la persona que le dijo en su momento a diego porque se quedó en el aire así cuando hace dos meses dijo diego que que su familia estaba muy preocupada y no sé qué entonces que lo dijo o sacó recordáis que hace dos meses si no fue aún si no fue aún si la que no no aún si jamás ha hablado ni ningún hermano ha hablado nunca con nadie de la prensa ni de youtube hombre habla con nosotros habla con amparo pero nosotras somos leales y somos amigas en mayúsculas vale enrique entonces por qué quiere decir que se le quedó en el aire eso como si aún si hubiera sido la que le hubiera dicho a diego lo que pasaba jamás y vuelvo a repetir jamás aún si ha hablado excepto con amparo que tú lo sabes no ha hablado con nadie ni ninguno de sus hermanos y eso lo garantiza yo como que me llamo bueno la gente está como se llame que da igual pero quiero decir que no sea que no es cierto sea que no dejen el aire que ha sido ausi la que habla con nadie porque no es cierto entonces mejoró porque la meta que la meta en cosas porque ya puede estar en mil canales incluso a ti te ve también enrique una cosa es que hable y otra cosa es que no hable ya claro claro porque es que si mira pone de apoyo cari eso es lo que tal y resulta que había armado y bastante están pasando todos como para ahora encima también está o si por favor no sí pero yo entiendo por lo que tú sabes si nos puede la información de que claro es verdad que la información de diego no va a desencaminar en el sentido de que la familia está preocupada por él no hombre enrique tú no estarías preocupado por alguien de tu familia independientemente de lo que le pasara claro eso sí pero de ahí a decir a dejar en el aire como que ha sido ella la que le informa a diego o la que le dice las cosas a diego es que va va una diferencia muy grande eso cualquiera entiende que tú yo cualquiera que esté en el chat con cualquier cosa que le pasa a su familia por muy pequeña que sea enrique nos preocupamos si no 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 es lógico y normal pero lo que no quiero y vuelvo a repetir y ya te dejo que se quede en el aire que ha sido ausi o cualquiera de sus hermanos los que han hablado con diego o los que le han dicho a diego porque no es cierto vale pues queda desmentido de primera mano que ningún hermano hermana de antonio david haya hablado con diego para informarle de nada efectivamente vale vale enrique muchas gracias al mundo bueno pues nada muchas gracias al mundo de verdad porque al final yo sé que son amigas en son amigas son amigas como la ha dicho ella son amigas con mayúsculas con lo cual entiendo que entiendo que lo que ha dicho para mí para mí lo que ha dicho algo va a misa y me lo creo fehacientemente porque me consta de que llevan con bastante tiempo de amistad y ya está no digo diego no ha llegado a decir eso verdad que se ha podido malinterpretar o ha podido dejar en el aire pero no ha llegado a decidir que ella le ha informado que ha sido a la que ha sido en ningún momento que ha sido la hermana ausi la que le ha informado de nada siempre ha dicho del entorno vale y yo de hecho he estado poniendo ejemplo en plan oye el abogado me imagino que no porque el abogado no va a hablar de estas cosas pero no sé alguien cercano yo que sé alguien cercano antonio david yo que se sabe en fin esto es lo que hay bueno como sabéis normalmente suelo cortar hasta ahora para mandaros con amparo no sé si hoy hace o no directo vale vais de mi parte pero por favor antes de iros recordaros que a las 7 de la tarde tenemos aquí a carismán en un de me por favor espero a todo en el canal principal a las 7 y que dentro de nada tengo varios vídeos preparados para vosotros canal principal y canal secundario y uno también de piqué en info influencia sobre las últimas declaraciones que ha hecho sobre la limpieza de su imagen así que darle mucho cariño vale y por supuesto antes de iros por favor ese like que tanto nos hace falta que a ver si nos vamos con 500 la y por lo menos vale llevamos 466 y somos 500 y pico a ver si por lo menos nos vamos con los 500 y pico no que menos si lizardo hijo que te digo ha llegado a llegamos justo dios llegamos justo en lo que hay bueno pues nada nos vemos a las 7 vale un besito